Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Nosotros lamentamos que el gobierno cambie siempre de posición si toda una mesa técnica donde no hay condiciones justamente para poder sentarse a decir le esconden documentación a la comisión técnica le esconden papeles, no tienen papeles, no tienen las condiciones entonces yo creo que de alguna forma lo están manejando políticamente Yo lo bendiga queridos líderes, por siempre y para siempre Gracias, gracias Yo creo que el gobierno tiene intención justamente de darle solución a esto nos está haciendo perder el tiempo de alguna forma y eso nosotros no estamos dispuestos tenemos una gente sacrificada tenemos una gente que de verdad lleva ya 14 días en las calles y el gobierno sigue queriendo mentirle al país le está mintiendo de que tiene la voluntad de sentarse y de que este es un problema técnico eso es una mentira, es un problema político también lo escuchamos al presidente el día de ayer que dijo que estaba en sus manos que él iba a definir entonces, ¿dónde está el tecnicismo aquí? aquí netamente lo ha hecho político pero también tiene que saber el presidente con lo que dijo ayer que él va a ser responsable de todo lo que pasa en Bolivia él es el único responsable él ha asumido la responsabilidad el día de ayer con sus palabras entonces, nosotros volvemos a exigir tenemos todas las condiciones de debatir técnicamente pero con documentación sino en base a qué se va a discutir en base a qué vamos a poder demostrarles nosotros que el 23 podemos hacer un censo y no es una solicitud solamente de la comisión técnica que tenemos en Santa Cruz el mismo alcalde de Santa Cruz el alcalde de La Paz el alcalde de Tarija la universidad la universidad autónoma de René Moreno como la universidad de La Paz también han pedido que sea 2023 entonces, quiere decir cuando tenés más de 5 instituciones es que hay la posibilidad 5 a 2 que es el gobierno nacional ¿qué va a pasar mientras tanto el día lunes si es que hasta mañana no hay una solución en Trinidad nosotros en este momento continuamos nuestro paro el día lunes tenemos los otros departamentos que van a asumir también medidas para poder demostrarle al gobierno que no es Santa Cruz que todos vamos a asumir esta carga el presupuesto que se tiene para cada una de las actividades en este momento se está trabajando con 1.044 personas en la actualización cartográfica queremos saber cuál es el presupuesto que se tiene contemplado en esta actividad porque por ahí podemos aumentar el número de personas que van a trabajar en la actualización cartográfica entonces el ministro dejó en claro de que vamos a seguir con la metodología de en pizarra hacer una especie de matriz donde se muestran las coincidencias y también las divergencias pero creo que nosotros necesitamos tener la documentación básica para discutir técnicamente ¿se les va a dar esta documentación y para que quede claro usted se retira de la reunión porque vemos que está con el asesor sí, nosotros en este momento nos estamos retirando y obviamente vamos a exigir que nos entreguen esa propuesta técnica en físico se ha quedado la licenciada Melvi Vargas seguramente también va a solicitar que nos hagan esta entrega nosotros obviamente estamos solamente como invitados ahí no tenemos no estamos acreditados como la parte técnica la única persona acreditada es la licenciada Melvi Vargas porque en la invitación del INE manifestaba con claridad de que solamente se podía habilitar a una sola persona por institución pero considero de que no se debe ocultar la información es importante transparentar la discusión técnica y eso es en base a qué en base a la documentación que uno pueda tener esto quiere decir para que quede claro rector para que quede claro voy a esperar hemos hecho un pedido formal vamos a esperar que nos proporcionen esa información ojalá que nos la que nos la entreguen pero si no hay transparencia en la información es difícil volver para que quede claro rector la delegación de Santa Cruz no es que esté abandonando la mesa no, no hemos decidido con el doctor Santi Esteba abandonar porque no podemos sentarnos en una mesa a discutir técnicamente si no tenemos toda la documentación pero que además sea el punto de partida para empezar a discutir técnicamente en este momento se está procediendo obviamente al debate pero solamente en pantalla en pantalla entonces necesitamos tener la documentación yo decía esta mañana que era importante documentar la discusión técnica yo había manifestado esta mañana entonces vamos a esperar de todas maneras si es que nos proporcionen esa información ¿usted retorna a Santa Cruz? no, no, todavía voy a estar acá yo no puedo yo no puedo no puedo abandonar al equipo técnico que está aquí vamos a esperar queda en manos de Melvi Vargas entonces la representación del comité interinstitucional en realidad ella es la única habilitada ¿no? porque yo vuelvo a insistir en la invitación del INE decía que solamente podíamos habilitar o acreditar a una persona para que forme parte de la discusión técnica muy bien muchísimas gracias las palabras del rector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno y presidente del comité interinstitucional de Santa Cruz él está abandonando si bien es cierto estas técnicas por el motivo de que no está habilitado solamente está la licenciada Melvi Vargas escuchemos las palabras del doctor José Luis Santisteba muy compleja porque quien invita y pone la regla de juego es el gobierno y nosotros que estamos acostumbrados a debatir ideas a debatir dentro del marco democrático lo que es la propuesta cruceña hemos demostrado que si se puede hacer censo en 2023 pero las reglas de juego no son claras es decir son reglas deshonestas es decir el gobierno puede hablar lo que sea y nos han limitado la palabra pero también nos han limitado a tener acceso a la información y eso es clave en cualquier negociación en cualquier acuerdo en el tema de la exposición en la exposición fue interrumpido fue interrumpido y fue también la licenciada Melvi Vargas es decir lo que no le gusta al ministro lo que no le gusta al gobierno es decir no se lo puede decir y eso y en un estado democrático eso no es posible y lo otro es que si no tenemos información si no pide uno lo que necesita para poder observar entonces el INE ha hecho hasta ahora un trabajo que es catastrófico deja mucho que desear pero resulta que el ministro protege al INE y a partir de ahí esa información que hay para ese secreto de estado es decir la tienen ahí cuando deberíamos todos tener acceso y más bien venir al diálogo con toda esa información para avanzar más rápido ¿cuál es el argumento para que no le entreen la documentación? no tiene ninguna fundamentación dicen que así vamos a discutir así vamos a debatir y ya se ha ido entonces es una forma autoritaria de manejar el... ¿se han molesto ustedes? sin embargo la licenciada Melvi Vargas y el representante de la gobernación está ahí y van a ellos seguir continuar con el trabajo de debate de cada etapa sin embargo lo estamos haciendo solamente de palabra a palabra porque no han repartido documentación no han repartido ni CD ni documentos ¿y cómo va a avanzar la reunión en esta segunda etapa doctor si es que no se ha presentado la información? a ver veo muy difícil que el debate sea muy abierto si no tiene información es decir un debate que va a ir deformándose políticamente porque si no tiene técnicamente la información no va a debatir eso es lo que le hemos explicado al ministro pero no ha entendido ¿y cómo va a avanzar la reunión entonces? porque en primera etapa hasta la mañana se habían expuesto seis propuestas exactamente mire lo más correcto es que hubiera que solo las seis propuestas entran en el debate entonces hay otra gente que no ha presentado propuestas pero tiene derecho a tomar la palabra si ponemos nosotros las propuestas ahí las repartimos a todos va a ser mucho mejor sin embargo eso no ha sucedido ¿cuál es la propuesta? y el otro tema que estableció que solamente los que estaban acreditados en la mesa hablaban entonces no tiene sentido o sea seguir ahí escuchando un montón de cosas fuera de lugar doctor ¿cuál es la propuesta? por favor han hecho solamente una presentación se ha acordado que por la tarde se iba a analizar actividad por actividad todo el cronograma que tiene el Instituto Nacional de Estadística en estos precisos instantes se está realizando ese análisis desglosado de cada una de las actividades ya se tiene más de 100 actividades analizadas y lamentamos la actitud del rector ¿no? no entendemos cuál es el propósito de realizar ese tipo de de brindar ese tipo de comunicados considerando que hemos acordado que íbamos a analizar cada una de las actividades en detalle ¿se han entregado los documentos? porque usted dice que no se han entregado los documentos ¿se han entregado los documentos? ¿se han entregado los documentos? ¿fue así? se remitió se entregó a cada uno de los participantes y cabe destacar de que están todavía representados la delegación de Santa Cruz están los técnicos están los técnicos del municipio de Santa Cruz el técnico acreditado de la gobernación están los técnicos acreditados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y se les entregó el cronograma que se está explicando en este momento con el desglose que se va a solicitar ¿se han entregado el desglose detallado de las 700 actividades? ¿eso le están pidiendo? se está analizando cada una de las actividades no en PowerPoint se está explicando el desglose en detalle de cada una de ellas lamentamos la actitud del rector porque en ningún momento hay que aclarar que se lo ha votado al rector de la reunión el rector ha decidido salirse de la misma sin embargo en este preciso instante sus técnicos están analizando las actividades ¿los técnicos ya tienen la propuesta que él está solicitando? están analizando en este instante la propuesta junto a todos los técnicos de las entidades acreditadas tengo entendido que entregó una carta pero como les había manifestado esta mañana se realizaron seis presentaciones de propuestas ninguna de ellas remitieron una documentación en físico hemos acordado que íbamos a analizar cada una de las actividades y esta tarde estamos realizando este trabajo que la propuesta se presentaron en powerpoint y no en presa vice ministro las propuestas que ellos han remitido también es en powerpoint porque eso hemos acordado iban a hacer una presentación de su propuesta no hemos recibido ninguno de sus propuestas tengo entendido que ya ha sido recepcionada la información que está pidiendo esta carta es la que se está analizando en este preciso momento en la mesa técnica se las está analizando cada una de las 700 actividades se tiene un avance de más de 100 actividades analizadas se piden los detalles vice ministro los detalles se están analizando en la mesa técnica cada uno en el desglose que corresponde ¿cuál sería el problema para solucionar esto vice ministro? lamentamos la actitud del rector lamentamos la actitud del rector que no se está buscando tal vez una excusa para poder levantarse de la mesa pero sus técnicos están trabajando junto a los demás técnicos se lo aceptan nuevamente al rector en la mesa el ministro está nuevamente en la mesa el rector ya está definido ya se conoce en su totalidad los trabajos del INE no totalmente falso el desglose de las actividades se les está realizando con el detalle que cada actividad tiene respaldada ¿podríamos tener una copia de este desglose de actividades para poder conocer vice ministro el detalle se le está exponiendo en la mesa técnica se está construyendo junto a todos los criterios técnicos el cronograma para alcanzar a una fecha del censo de población y vivienda ¿cuáles son esos detalles principales? ¿podríamos poner una copia de esta actividad de vice ministro? es una indicación que indica y repote al rector de la universidad autodomática y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo en fin por aquí te espero te recomiendo estos vídeos de la universidad de la universidad de la universidad 200 cantidades